...hoy por 420 millones de personas en 30 dialectos diferentes. Bien, pues sobre la inmigración, que es la labor que desarrolla ATIM cada día y a la que dedica sus mayores esfuerzos a lo largo del año, pues solo me reafirmaré en el contenido de una pancarta que luce hoy en el balcón del Ateneo Riojano y que plantea una pregunta de la cual se deduce que todos, en una medida u otra de nuestra lejanía al lugar de origen, pues somos inmigrantes y eso debería devastar a muchos, si no a todos, eso parece imposible, ¿verdad?, para enterrar definitivamente su hipocresía sobre el rechazo. Bien, en realidad este acto está dirigido a la segunda parte de la efemérides, es decir, al igual que la UNESCO, hoy queremos referenciar la lengua árabe como pilar de la diversidad cultural de la humanidad y como transmisora de una sabiduría milenaria, ¿no? Pero sobre todo queremos subrayar su pujanza, su actual pujanza, y dar a conocer su sentido más profundo y algunas de sus más específicas connotaciones en estos momentos, ¿no? Nos referiremos a su carácter sagrado para incidir en la importancia de su esplendor decorativo a lo largo de la historia, pero hablar solo del árabe clásico dejaría fuera de contexto toda la riqueza y pujanza del árabe coloquial y dialectal que invade los confines de esta lengua enlazando la tradición islámica desde el arte preclásico al actual, ¿no? El actual mucho más globalizado y que además ha ido enriqueciendo el resto de los idiomas, en particular el castellano, con palabras y expresiones, ¿no? El título de las conferencias de hoy, que se enmarcan en general dentro del lengua árabe, el lenguaje de la luz, quiere recoger esos dos aspectos bajo el prisma de un componente esencial en la tradición islámica como es la luz, ¿no? De la importancia que adquiere la luz en el mundo árabe habla su poesía, su arquitectura y la esencia misma del islam. Evocando permanentemente la creación y con ella ala, la luz es el 93 en nombre de Dios, ¿no? Joaquín Lomba, en el papel de la belleza en la tradición islámica, pues profundiza en el sentido metafísico y teológico que para el pensamiento musulmán tiene la luz y el color y los presenta pues como símbolo del misterio de Dios que, incognoscible en sí mismo, se puede percibir de algún modo a través de la creación. Por eso, luz y color nos remiten a un nivel superior al de Dios, porque son símbolo verdadero de la creación. Dios es la luz de los cielos y de la tierra, nos dice el Corán, ¿no? Por su parte, el artista Kamal Bullata, en pensamiento visual y memoria semántica árabe, nos aporta una razón más para el título de esta celebración, porque nos dice que para el nómada la lengua era el único instrumento transportable con el que podía expresar su propio ser, ¿no? Lo mismo que para el árabe musulmán, más tarde, convencido de que la revelación divina se haya engastada en su lengua materna, la lengua árabe será el eje de todas las artes. La prohibición religiosa de representar ala ha sido, en definitiva, la razón fundamental del desarrollo de lo que se ha dado en llamar una estética del concepto o una tipología estética del arte islámico. De hecho, comenta que la lengua árabe dispone de gran cantidad de términos para describir casi con infinita precisión el mundo visual, ¿no? En el vocabulario árabe se pueden contabilizar 21 palabras para denominar la luz, 29 para el sol, 32 para la luna, 50 para las nubes y 52 para la oscuridad, al margen de varios centenares para identificar los distintos tipos de paisaje desértico. Bien, así pues, en este entorno que hemos pretendido crear en esta pequeña, en esta breve introducción, pues, y en este entorno, sobre todo, que pretende crear el título de la lengua árabe, el lenguaje de la luz, pues hoy tenemos con nosotros a Mohamed Dahiri, que nos hablará sobre el árabe en el mundo globalizado, ¿no? En un mundo globalizado. Bueno, licenciado en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad de Marrakech y en Estudios Árabes e Islámicos por la de Granada, es doctor en Filosofía y Letras, especialidad Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad de Sevilla y ejerce la docencia en la Universidad Complutense de Madrid. Experto en migraciones internacionales, pues su currículum es extensísimo, tanto que viéndole que es tan joven, pues uno no sabe dónde ha sacado el tiempo para hacerlo, ¿no? Y abarca aspectos que van desde el camino hacia la igualdad de las mujeres marroquíes al diálogo interreligioso, ¿no? Pasando por todos los aspectos que podamos asociar a la realidad social y jurídica de los indigantes. Bueno, gracias, Mohamed, por estar aquí con nosotros. Gracias por tu presencia y por lo que nos vas a contar por adelantado. También está con nosotros Carmen Ruiz Bravo Villasante, que nos hablará del patrimonio lingüístico árabe vivo en el mundo hispánico. Carmen es profesora de lengua árabe en las universidades, bueno, o ha sido profesora de lengua árabe en las universidades de Comillas, la Complutense de Madrid, en el Polacía Universitario de Cuenca, pero el mayor peso de su carrera profesional lo ha desarrollado en la Universidad Autónoma de Madrid, si no me equivoco, en la que además de profesora de lengua árabe, pues ha sido catedrática de literatura y de pensamiento árabes modernos y directora del Departamento de Estudios Árabes Islámicos, ¿no? Bueno, como la docencia imprime carácter, eso lo puedo garantizar, otras cosas no, pero eso sí, pues queremos destacar su libro Las mil y una horas del árabe, ¿no? Un texto didáctico para el aprendizaje de la lengua que nos ocupa hoy, publicado en la editorial Canta Arabia, en la que se ha implicado como investigadora, traductora y editora, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, Carmen, y nada, te escuchamos. Gracias a vosotros. Con placer. Y por último, en orden de intervención, Sumaya Raizumi, pues nos hablará de caligrafía árabe y geometría sagrada, ¿no? Y la geometría sagrada. Bueno, investigadora en artes plásticas del Magreb y el Oriente Medio, pues es licenciada en Bellas Artes, diplomada en cooperación internacional por la Universidad Politécnica de Valencia y por el Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán. Actualmente desarrolla su tesis doctoral sobre tradición y modernidad artística en la era de la globalización. Y yo, pues, quiero destacar que es autora de documentales como Frontera o El Desafío, donde denuncia las condiciones de trabajo de miles de personas, la mayoría mujeres, que cada día sirven de mulas de carga para los contrabajantistas, ¿no? Bienvenida, Sumaya. Muchas gracias por estar con nosotros. Y, nada, estamos esperando a ver qué nos cuentas. Bueno, y nada más, le doy la palabra a Mohamed para que comience su disertación y luego por turno se iréis interviniendo en las demás. Y al final, pues, haremos un turno de preguntas para quien esté participando si quiere contarnos algo o si quiere preguntarnos algo. Mohamed, tienes la palabra. Gracias, Carlos, antes de nada, por tu presentación, por tu generosidad. Gracias a Time, a la asociación Time, al Ayuntamiento de Logronio y también a la comunidad o la Junta de Castilla y León por la invitación a estas jornadas. Decía, muy contento de compartir esta mesa de esta tarde con personas a quien aprecio y de quien hemos aprendido. que, efectivamente, aunque no he tenido el privilegio de ser alumno, soy como nuestra querida profesora Carmen Ruiz Bravo. Muy contento también de compartir esta mesa con Sumaya y con Carlos, por supuesto, aparte de todos los amigos que nos siguen de Madrid, de Mohamed Suerdi y otros amigos de otros lugares de Estados Unidos. Muy bien, pues Carmen, empezamos contigo. Un saludo luminoso a todos, a todas las personas que nos acompañan, que han organizado este acto, a la ciudad de Burgos actual y futura que se va a sumar, espero, todos los años a la celebración y cada vez de una manera más activa. Es el Día Internacional, como ha dicho el presentador, don Carlos Usón, pero además para los hablantes de la lengua árabe, para aquellos que la quieren, que quieren entrar en ella por una puerta de un lugar o de otro, esta fiesta de la lengua árabe se produce cada día, independientemente del hecho importante de que es una lengua reconocida para sus usos internacionales en Naciones Unidas, algo importante, algo que implica que hay que traducirla, es obligatorio traducirla, admitirla y traducirla a las demás lenguas y que se puede expresar uno en ella. Cualquiera que vaya a Naciones Unidas puede elegir esa lengua para expresarse en ella. Es muy importante todo este asunto, como quizá también recordar que en Europa todavía no se ha dado entrada a la lengua árabe como lengua de cultura oficial o lengua, digamos, de patrimonio propio europeo, que es algo que poco a poco y con el tiempo tendremos que ir seguramente propiciando. Pero para sus hablantes, como decía, cada día es el Día de la Lengua Árabe o son días en que se cuida y se disfruta de la lengua árabe. Habéis elegido, han elegido ustedes, los organizadores varios, este acto como lema y como rótulo La Lengua de la Luz. Es un buen título, es un título que nos inspira a todos. A mí me ha hecho adaptar mi intervención a este título, lo que tenía pensado decir, y centrarme precisamente en ello. El presentador, don Carlos, ha dicho, ha recordado, sirviéndose de una investigación del pintor Kamel Bulllata y también de la historia de la estética árabe del profesor Puerta Vilchez, que la lengua árabe tiene muchas palabras para aludir a la luz en sus diferentes formas, duraciones, colores, intensidades, etc. Pero nosotros aquí, a mí me corresponde hablar en términos más comunes, más de la vida diaria, es decir, elegir lo principal para las personas que nos están escuchando. Y entonces, por tanto, elijo dos de esas palabras que son las que verdaderamente a diario más se utilizan. Una de estas palabras es la palabra ya mencionada, nur, nur, o dicho corrientemente en español, sin prolongarla, nur, que significa efectivamente luz, y que se utiliza y se enseña desde los primeros momentos en que uno aprende árabe. Si nos hubiéramos saludado por la tarde en árabe, pues algunas personas me habrían dicho tarde de bien, masa al-geir, y yo habría respondido, en lugar de en español saludo luminoso, habría dicho masa al-nur, tarde de luz. Es la tercera palabra o la segunda palabra que uno aprende en árabe o que dice en árabe a diario. Sabah, sabah al-geir, mañana de bien, sabah al-nur, mañana de luz, masa al-geir, masa al-nur, nur. Y la otra palabra es dao, con una da, da fuerte. Es una letra que se pronuncia con más tensión y que ha merecido, por su peculiaridad, que la lengua árabe a veces se la denomine por el epíteto la lengua de la dao. Cuando alguien oye decir la lengua de la dao, sabe que es la lengua árabe. Es dao, dao, luz. ¿Qué diferencia hay? Pues yo no, simplemente me recuerdo que el año pasado, estando en un centro cultural, medio centro cultural o mezquita, por aquí cerca en Madrid, en los alrededores de Madrid, y con gente muy joven, alumnos de secundaria, y también sus padres y familiares, al preguntar, ¿alguno de ustedes podría diferenciar estas palabras o significan lo mismo? Una chica de unos 14 años enseguida levantó la mano y dijo que lo tenía muy claro y acertó, efectivamente. Nur es la luz en un sentido más amplio y quizá más abstracto y profundo. Y en cambio, dao, 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 es la luz que se puede medir. Por ejemplo, es más fuerte, más intensa o más débil. Decimos, apaga la luz o enciende la luz. Cruzamos en luz roja o en luz verde. Bueno, pues para esta segunda, a la luz de lo que acabamos de decir, todo esto se dice con dao. Y en cambio, nur, aunque a veces se intercambian los usos, nur es una palabra muy amplia, de tal manera que, como Carlos Usón dijo al principio, en el propio Corán, en la azora o sura de nur, surat en nur, hay un versículo en que dice que Dios es nur samawat ubalart, la luz, samawat ubalart, la luz de los cielos y la tierra. Y después sigue explicando de qué manera lo es. Así que ya tenemos dos palabras de uso común y diario, corriente. Pero la pregunta, bueno, la pregunta era, en nuestro patrimonio actual, en nuestra vida actual hispánica, en la península ibérica o en América se usan estas palabras. Yo diría, estos saludos, sobre todo los emplean, pues las personas que todavía poseen la lengua. Están utilizando tanto el árabe como el español, son bilingües. Entonces, nuestro patrimonio aquí no es solo el patrimonio del pasado, sino este patrimonio nuevo, que son ustedes, que sois vosotros, que son los hablantes de esta lengua, que son los que nos van a comunicar con ella a diario de una manera más viva. Eso sería, para empezar, lo que digo sobre la palabra nur o la palabra dao. Pero sí hay también un rescoldo vivo, patrimonial, pasado y presente, como es el uso del nombre nur. Nur. El nombre nur se da en América, se da en España, en todas sus regiones, se da en Europa también, y se da en países islámicos, como Irán, o como varios países del Asia Central, etc. Corresponde al castellano, al español, luz. Nur, luz. Existe también el nombre nuria, sobre el cual, bueno, existen, a su vez, varias interpretaciones, pero en árabe, efectivamente, se utiliza el nombre femenino nuria, nuría, que a nosotros nos suena mucho por el catalán, nuria, tantas personas que se llaman nuria, así como luz, lucía, nuria, y esto nos sirve un poco de recordatorio. Y a propósito, ya que hablamos del Día de la Lengua Árabe y de este nombre, pues querría recordar que en Cataluña el profesor, el Kuwaiti, y la profesora maestra prepararon una magnífica colección que se llama, en castellano, los libros de nur, básicamente están en catalán, pero también los hay en castellano, con bilingüe, con árabe, con bereber o tamatzik, o rumano, o urdu, o persa. Es decir, una colección estupenda de libros de secundaria, que no sé si se ha detenido o si sigue, pero se llamaba nur, porque su hija, precisamente, tiene este nombre y ellos querían que tuviera unos libros modernos, puestos al día, bilingües. ¿Qué otros nombres hay que al público le puedan hacer gracia, interesar y sentir como cercanos, siendo árabes y siendo de esta, que llamamos raíz, o sea, familia de palabras? Pues la palabra munir, que sobre todo a los interesados en fútbol les tiene que sonar bastante, porque munir es un futbolista, me parece, del Sevilla, creo. Creo que está últimamente bastante en boga munir, el haddadi, munir, y que significa, eso es una forma que tiene la lengua árabe de construir. Cuando se pone el prefijo delante, por ejemplo, mu, no dice munur, pero sí munir, en este caso, se refiere al participio, a aquel que genera luz. Algo así, munir sería algo así como un generador de luz, o algo parecido. Bueno, pues munir, o también munira, existen. Y algunas de las personas que quizás nos oigan o conozcan, saben que hay hombres que llevan el nombre Nur en árabe, pero en este caso, como primera parte de un doble nombre, Nur-ed-Din, Nur-ed-Din, por ejemplo, que es luz de la religión, literalmente quiere decir, como Al-Ad-Din, Al-Ad-Din, no, etcétera. Bueno, esto, antes decía, bueno, Nur significa, o se refiere sobre todo a la luz en general, a la luz en profundidad, a la luz sin necesidad de concretarse, y así, pues aparece otra de esas palabras en árabe, que normalmente no utilizamos en nuestros medios, porque ya la tenemos en español, afianzada, que es el equivalente a ilustrado, una persona ilustrada en el sentido de que pertenece al siglo de las luces, las luces, entonces aquel que ha recibido una educación nueva, moderna, con las luces de la razón, en Europa se dice que es, pues un ilustrado, los ilustrados, la ilustración francesa, pues en árabe se dice, hasta hoy en día, que esa persona es mustanir, nir, como nur, mustanir, que busca la luz, que busca las luces, en el sentido de la racionalidad, y es interesante, que veáis, bueno, ¿qué otras palabras, si tenemos relacionadas con esta raíz? Pues, por ejemplo, nombres de algunos lugares, que vienen de épocas, de siglos atrás, en Alicante, por ejemplo, monóvar, o monóvar, o monóver, si se dice a la manera, digamos, valenciana, monóvar, monáhuar, monáhuar, los que saben árabe, están oyendo, y les suena monáhuar, que significa que está iluminado, que tiene luz, náhuara, es iluminar, monáhuar, monáhuar, monóvar, existe esa localidad, y está en Alicante, y hasta ahora, desde hace siglos, nada más que se escribe ahora con V, pero sí, existe también, el nombre en árabe, es un epíteto, para la ciudad de Medina, una de las grandes ciudades del Islam, tiene como epíteto, si dice, es la ciudad, como diríamos, monóvara, o sea, monáhuara, que ha recibido la luz, no porque, voy a hacer un chiste, porque no me lo tomen a mal, no porque haya recibido la electricidad, en este caso, sino porque recibió la luz, de la revelación, o la luz del conocimiento, que llegó en la época del profeta Muhammad, y otra palabra, en este caso, bastante, quizá más difundida, es, forma parte de apellidos, o de nombres de lugar, e incluso del lenguaje común, está en el diccionario, es la palabra, almenara, o almanara, al, ya sabemos, sabe todo el mundo, o es bastante conocido, que es el artículo, nos queda, manara, esa primera parte, ma, en árabe, suele, referirse al lugar, donde existe algo, donde hay algo, en este caso, el lugar donde está la luz, y también, o las dos cosas, puede ser, nar, el fuego, nar, fuego, nur, luz, pues el manara, es una torre, un faro, un sitio donde está la luz, y en el pasado, donde la luz se emitía, también con fuego, para hacer señales, o sea que un faro, y tantos lugares, que se llaman así, almenara, almanara, incluso alminar, alminara, en este caso, que en época actual, es el faro, y en algunos momentos, de nuestra historia, del español, del castellano, pues también, se utilizó, para referirse, a los candelabros, o a las luces portátiles, un poco altas, eso es bastante curioso, voy terminando, porque tenemos, tenéis vosotros, que intervenir, pero recordando, alguna palabra, que ya no tiene nada, que ver con la luz, sino, pues con la propia presentación, que acabamos de oír, cuando, el, el representante, de ATIM, de la Asociación, de Trabajadores, Inmigrantes Marroquíes, a los que felicito, por esta iniciativa, de nuevo, dijo, al profesor, Dajiri, si, si, Mohamed, si, Mohamed, en Burgos, tiene que sonar mucho, porque, si, Mohamed, es una manera breve, de, Sidi, 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 en árabe ya, en su forma más, más clásica, digamos, más formalista, si valga la expresión, Sayid, Sayidi, Sidi, señor, señor mío, entonces, ha dicho señor, Mohamed, sí, Mohamed, bueno, pues en Burgos, como en pocos otros lugares, es tan, es tan, cercana a esa expresión, que acabamos de oír, está en uno de los puentes de la ciudad, representa a esta figura, digamos, heroica, al mismo tiempo, compleja, que sufrió ultrajes, que, que fue vengador, que fue aliado de unos, de otros, una figura sumamente interesante, de la cual, dentro de unos días, se van a empezar a emitir cinco episodios, creo, por televisión, de manera que ahí les propongo, un tema relacionado, no ya solo con la lengua, sino con la historia, si, o Sidi, y termino esta intervención, pensando en los que van a hablar después de mí, para decir, por un lado, como el profesor, si, Bahiri, va a comentar, es un universo, no es el día universal de la lengua árabe, es el día universal de un universo, en el que nos vamos a adentrar, porque la lengua árabe, como la música, es, o un universo en sí, es inmensa, eso no quiere decir, que no se pueda uno asomar a él, ni entrar en él, en la música, se puede entrar, con procedimientos, y cada uno puede saber, más, menos, tener un nivel, participar de una manera, o ser un director de orquesta, o ser un compositor, y con la lengua árabe, sucede algo así, es inmensa, es muy gratificante, y al mismo tiempo, inabordable, inacabable, es fantástica en ese sentido, pues eso nos lo van a explicar, dentro de poco, y también decir, que querría decir, claro, es variable, es múltiple, tiene multitud de matices, y, ya que, la señora Sumeya, Semya, Sumeya, en alta, algo así como, alta gracia, Sumeya, va a explicarnos, si antes, y durante todos los siglos, que nos han precedido, desde el siglo, básicamente, a partir del Corán, se ha escrito, y se ha elaborado una escritura, hoy en día, ha entrado plenamente, en la era digital, por tanto, que nadie sea tan, abandonado, que no incorpore, a sus medios de comunicación, el teléfono, o el internet, o cualquiera otros, el teclado en árabe, la forma de escribir en árabe, que es muy fácil, y no es nada costosa, para hacerlo, y que, y que, no deja de escribir, tampoco, a mano, puesto que, eso configura, seguramente, el propio ritmo de la persona, y se acerca a ello. Bueno, pues, os doy de nuevo, las gracias, encantada y honrada, de compartir esta iniciativa, y más en la ciudad de Burgos, hay aquí algunos amigos, o amigas, en particular, saludo a Rosa, con quienes editamos algunos libros, de tema hispano-árabe, o de tema euro-árabe, u occidental-oriental, porque es una ciudad, por la que yo he pasado toda la vida, con muchísima frecuencia, para ir a Santander, que es la otra ciudad de mis, de mi eje, ¿no?, de traslados, y allí siempre he bajado, a veces he ido a las huelgas de Burgos, donde están las antiguas telas medievales, de tradición árabe, con los nombres que todavía se conservan, y por tanto, hacer esta parada, aunque sea a través del Zoom, me parece una ocasión inigualable, y os agradezco mucho la iniciativa. Shukran, o Shukran. Bueno, muchas gracias, y nada, seguimos. Muchas gracias, Carmen, y ahora, pues, no sé si tenemos previsto que pase Sumaya, o Mohamed, hola. Masa al-Nor, o Salamu al-Alaikum. Aleikum salam. Salam. Ya como, Carmen habló de, 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 efectivamente, lo utilizamos en los saludos, Masa al-Khair, Masa al-Nor, mi intervención, no sé si, Mohamed puede compartir el PowerPoint, por favor. ¿Comparto ya, ¿verdad? Sí, sí, por favor. Mi intervención, pues, la preparé, como estaba programada la primera, la hice un poco como, una panorámica, una introducción, sobre lo que, la lengua árabe, un recorrido histórico, pero, panorámico, pero al mismo tiempo, intentando, explicar un poco, justificar, porque, la considero, lengua global, es decir, la lengua árabe, como, como lengua global. Empiezo primero, yo estoy dando, no sé si podemos pasar, Bien, esto es un índice, de todas maneras, lo iremos, lo iremos viendo, si no te importa, por favor. Sí, tú cuando me digas, paso. Yo no puedo hacer nada desde aquí, ¿verdad? No. De acuerdo, entonces, entonces, seguiré mi guión, e iré indicando los puntos, y, por favor, si no, si no te importa, ir cambiando de transparencia, porque no es práctico, si no, perderemos el tiempo. Nada más, lo que quería, en esta presentación, era un poco, el árabe, como se conoce también aquí, Arabia o Algarabía, el lenguaje árabe es, la Arabia es una macro, lengua de la familia, semítica, es la lengua semítica, más extendida, y la más importante, y la más mantenida también, en el tiempo de todas, las lenguas semíticas. Su historia se puede dividir, a grandes rasgos, en tres periodos, la segunda transparencia, por favor. La tercera, entonces, voy abreviando, he dicho que, la historia de la lengua árabe, se puede dividir, en tres periodos, de una manera muy resumida, un primer periodo, que comienza en el siglo, sexto de nuestra era, con la aparición, de los primeros textos literarios, principalmente, las Al-Mu'alaqat, las siete, según la versión, de Zawzani, o las diez, según la versión, de Shanghete, es la, el periodo, que se denomina, como árabe, preclásico, de la época preislámica, un segundo periodo, que está basado, en la lengua usada, para redactar, principalmente, el Corán, y las obras, posteriores, que usaban, esta variedad, de árabe, como modelo, es la conocida, como, el periodo, de árabe clásico, y una tercera, es el llamado, árabe, post clásico, o estándar, moderno, como lengua, literaria, que continúa, hasta la actualidad, claro, con todas las derivaciones, dialectales, que veremos, a continuación, en cuanto a, su distribución, geográfica, se comentó, lo comentó, Carlos, lo comentó también, Carmen, en sus intervenciones, por lo menos, según los datos oficiales, de la Liga de los Estados Árabes, es un idioma, muy difundido, en el mundo, con más de 422 millones, de hablantes, esparcidos, en la región, conocida, como mundo árabe, aquí no puedo, mover el cursor, es decir, lo que vemos, color verde, por lo menos, me aparece aquí, en la pantalla, pero también, en las regiones vecinas, como Al-Ajwaz, en Irán, o como Turquía, un poco más, arriba de Siria, o en Chad, al sur de Libia, y Mali, al sur de Mauritania, Senegal, Eritrea, tenemos que ir a la parte, bueno, más abajo en el mapa, de Sudán, y Sudán del sur, aparte, de la zona 48, del actual Estado de Israel, donde están los árabes del 48, es decir, estamos hablando, entre todos estos países, de unos 45 millones, añadidos, a los 422 millones, de los 22 países árabes, miembros, de la liga, de los estados árabes, árabes, es lengua oficial, y los 22 árabes, que vienen en color verde, aparte de que, aparece como cooficial, en tres países, que son Sad, Eritrea, y Israel. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, el espacio propio, de la arabofonía, y cojo este término, prestado, de nuestro maestro, el profesor, Martínez Montaves, me refiero al término, arabofonía, porque es el primero, a quien escuché utilizar, decía, que el espacio propio, de la arabofonía, cubre una superficie, de 14 millones, de kilómetros cuadrados, que vemos en el mapa, en color verde claro, y color verde oscuro, y se extiende, desde Asia, sur occidental, hasta África del norte, este espacio, lo ocupan, como observamos, en el mapa, tres continentes, Asia, África, y Europa, aquí la lengua árabe, actúa como, una especie de triple, bisagra, por otra parte, cabe recordar, que la lengua árabe, ha sido una lengua, mediterránea, por excelencia, durante ocho siglos, desde el siglo, ocho, hasta el siglo XV, estamos hablando, a partir del 711, hay mucha literatura, sobre esto, sea Pedro Martínez, el profesor, Fiderico Corriente, que nos dejó, hace unos, hace poco, o el mismo, Ignacio Fernando, uno de los discípulos, de Corriente, en su libro, Resultado, y su tesis doctoral, consideran, que el árabe, a partir del 711, se extendió, en toda la península, ibérica, con mucha rapidez, en comparación, con otras lenguas, entonces decía, por otra parte, cabe recordar, que la lengua árabe, ha sido una lengua, mediterránea, por excelencia, durante, cerca de, de ocho siglos, 711, 1492, incluso, podemos ir, hasta el 1613, porque, muchas celebraciones, religiosas, han, han seguido, o han mantenido, usando el árabe, después del, 1492, y dos, lo decía, porque, aunque Isabel, de Castilla, y Fernando, de Aragón, entraron, en Granada, o a Granada, el 2 de enero, del 1492, el arzobispo, de Granada, y confesor, consejero, de Isabel, la católica, Hernando, de Palavera, estuvo, celebrando, misa, de los domingos, en lengua árabe, hasta el 1492, y luego, las alpojarras, son algunas, investigaciones, se ha mantenido, el uso de la lengua, hasta el 1613, por lo menos, subió, lo que podemos documentar, hasta la actualidad, y, desde la segunda, mitad del siglo pasado, el árabe, ha vuelto a ser, lengua mediterránea, gracias, a los constantes, flujos, migratorios, procedentes, de países árabes, lo que, está proporcionando, a la arabofonia, un espacio añadido, de ampliación, de implantación, y, de incremento, y de forma muy especial, en Europa occidental, no quiero hablar, porque no, no nos dará tiempo, de todas las previsiones, que hay, para 30, de aquí a 30 años, y de aquí a 50 años, sobre, la llegada, de migraciones, concretamente, de países, donde, el árabe, es, la lengua oficial, y también, las previsiones, sobre la diáspora, árabe aquí, sobre, el aumento, en, su número, el árabe clásico, también, el árabe clásico, también, ha sido, y es, la lengua litúrgica, del islam, y es, sumamente importante, para, los seguidores, de la relación islámica, por ser, la lengua, de los, de las dos fuentes, fundamentales, eh, de, el derecho islámico, del, el fiqh, de islami, lo que es, el Corán, y, eh, la sunna, eh, por lo que, ninguna plegaria, se celebra, en los países musulmanes, sin, recitar, unas, alayas, o las, asoras cortas, o alayas, del Corán, en árabe, estamos hablando, de alrededor, datos oficiales, de, el grupo de investigación, al-UMA, de alrededor, de dos, millones, de musulmanes, en todo, el mundo, cabe recordar, también, que el árabe, es una importante lengua, ritual, para las iglesias cristianas, por lo menos, en Egipto, Irak, Libano, Siria, Jordania, y, Palestina, Palestina, además, muchas de las obras religiosas, intelectuales judías, más importantes de la edad media, fueron escritas originalmente, en árabe, me refiero, a, por ejemplo, de Alil Ha'errino, la guía de perplejos, de Ibn Maimun, o de Maimunides. No sé si podemos pasar a la siguiente, por favor. También, el árabe, yo creo que, se comentó, no sé si lo comentó, Carlos o Carmen, es uno de los idiomas, con mayor número de, de palabras, si nos pasamos, en, los diccionarios de referencia, más utilizados, del árabe, me refiero a, Mu'ajam al-Ain, o el diccionario al-Ain, del Khalil, Ben Ahmed Farahidi, o el mismo Lissal, el árabe, el taj, el arroz, la lengua árabe, posee, 12.312.000, 12.912 palabras, lo que la convierte, en la más amplia, de todas las lenguas, por eso, como comentó, Carlos, en su intervención, introductoria, muchas palabras, se pueden decir, hasta, de 150 maneras, nada más, hay que volver, a algunas obras, de la edad media, o volver al mismo, el hamama, o el cuzar de la paloma, para ver, la palabra, o amor, de todas las maneras, en que se ha dicho, sin olvidar otras palabras, por ejemplo, Assad, Lyon, etc., que se deciden, de más, de 50 maneras, si comparamos, este, total, de palabras, que posee, la lengua árabe, con el resto, de las lenguas, que viene, en la siguiente transparencia, por favor, podemos pasar, a la siguiente, a modo de ejemplo, y subo un diccionario, Oxford, de inglés, de diccionario, el inglés, dispone, el idioma más, utilizado, en el mundo actual, unas 700.000 palabras, cabe, destacar, que muchas, de las palabras, recogidas, entre estas 700.000, no se usan, actualmente, el mismo alemán, que es, en el tercer orden, teniendo, a ver, unas 500.000 palabras, subo un diccionario, de referencia, de la lengua alemana, que es el Duden, el cuarto, que viene detrás, de estos idiomas, es el Ruso, subo la Academia, rusa, de las ciencias, existen unas 150.000 palabras, dentro de este idioma, el español, una de las seis lenguas, más importantes, del mundo, o sea, alrededor de unas 93.000 palabras, subo la última versión, del diccionario, de la Real Academia, española, y por último, el francés, uno también, de los idiomas, más importantes, más utilizados, en los países francófonos, posee unas 60.000 palabras, aproximadamente, subo los datos, de la Academia, francesa, y el diccionario, la Rusa, por favor, podemos seguir, y luego, están las derivaciones dialectales, claro, es un tema, esta desglosia, que llamamos, entre el árabe estándar, y el árabe dialectal, aquí cabe, nada más aclarar, que el árabe, no es lengua materna, de ningún árabe, las lenguas maternas, nuestras, los que hemos nacido, en países árabes, son los dialectos, y luego, el árabe, se aprende normalmente, dependiendo, de cada país, en algunos países, pues se aprende, los que, tienen, sistemas de guarderías, desde que se llevan los niños, a las guarderías pequeños, otros, a partir de los seis años, siete años, es la edad, de la enseñanza obligatoria, pero normalmente, las lenguas maternas, son las derivaciones dialectales, ahora bien, en el mundo árabe, convive el árabe estándar, con las derivaciones dialectales, y cuando hablamos, de derivaciones dialectales, tal como estamos viendo, en el mapa aquí, no tenemos, 22 derivaciones dialectales, tenemos mucho más, porque en cada país, tiene, más de una derivación dialectal, empezando por Marruecos, el dialectal, o el árabe marroquí, del norte, no es el mismo del sur, no es el mismo del centro, no es el mismo, de las provincias del sur, o del Sahara, y lo mismo podemos, también decir, del resto, de los países árabes, añadir a todo esto, la diferencia que hay, entre países, que han sido colonias francesas, y otras que han sido colonias inglesas, donde, mayor presencia, en los dialectos, por ejemplo, de los países francófonos, norte de África, o Líbano, por ejemplo, hay mucha presencia, hay muchos préstamos del francés, el caso de Marruecos, aparte del francés, muchos préstamos del español, sobre todo, en las provincias del norte, y en el sur de Marruecos, en los países del Golfo, Egipto, mucha presencia del inglés, Egipto, es una mezcla del francés, y del inglés, y luego, bueno, dependiendo también de la frontera, entre los países, los mismos países árabes, la semejanza de los dialectos. De esta manera, este es uno de los mapas, de uno de los dialectólogos, que ha intentado un poco hacer un mapa, de los dialectos existentes, en el mundo árabe. Y este debate, pues sigue todavía esta mañana, hemos tenido una, concretamente, una sesión de debate, con motivo del, el día mundial, de la lengua árabe, y era el mismo debate, si hay que enseñar los dos en las universidades españolas, o si hay que optar por el árabe estándar, y a partir del tercero, introducir alguno de los dialectos occidental o oriental. Cuando hablamos de dialectos occidentales, estamos hablando de los dialectos magrebíes, donde entra el árabe andalusí, tal como lo ha dejado claro, nuestro llorado, Federico Corriente, en varias de sus obras. También, el árabe maltés, es considerado occidental, aparte de la Hassani, que es considerado también occidental. Los orientales o los masrequíes, pues son desde el árabe sudanés, hasta el árabe egipcio, y luego el levantino, lo que es el árabe del Gran Shah, el árabe iraquí, luego el árabe, hablado en la península árabe, lo que es los países árabes del Golfo, y por supuesto, sin olvidar, la zona del 48, los árabes del 48, en Israel. Por favor, ¿podemos cambiar? Gracias. Y luego, la huella de la lengua árabe, en el resto de las lenguas, yo creo que lo comentó, Carmen, antes, dejó huella no solo en el español, ya en el español, se habla de más de 4.000 palabras, algunos artículos que ve recientemente, hablan de cerca de 10.000, con unas fuentes un poco, por lo menos a mí no me han parecido claras, pero bueno, por lo menos, sabemos lo de entre 4.000 y 5.000 que está documentado, que están presentes en el español, aparte de que todas las lenguas europeas tienen palabras prestadas del árabe, no solo en ciencias humanas, sino en las ciencias exactas, sea matemática, o sea, el mismo de la algebra, es de origen árabe, del Jabro, la misma química, es del quimia, alquimia, aparte de, bueno, el jarabe, que es de sharab, o aceituna, que es de zaituna, o aceite, que es de it, es cierto que palabras como las que aparecen en la tabla, aquí el hajam, el fajeme, ahora es el barbero, no se utiliza mucho, la albanil sí, o la alquiler, Madrid, ya es Madrid, siendo la única ciudad, en el norte del Mediterráneo, que no tiene un pasado romano, pero bueno, ya es Madrid, no es Madrid, Guadalajara, Guadalquivir, Guadalquivir, Alcántara, etcétera, pues sin hablar, aparte de la lista larga de topónimos, y de nombres propios. Sí, por favor, cambiamos. Y aquí lo que quería un poco, de una manera resumida, responder a la árabe como lengua global, o de interés estratégico, primero, porque es lengua oficial de la UNESCO desde el 1948, es decir, desde la tercera conferencia general de la UNESCO, celebrada en Beirut, en 1948, la incorporó junto al inglés, el francés, como tercera lengua de trabajo de los órganos de gobierno, sobre todo cuando se reunicen en un país de habla árabe. Es también una de las seis lenguas oficiales de la Organización de Naciones Unidas, desde 1973, y es por este motivo, por lo que el día 18 de noviembre del 2012, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO designó el día 18 de diciembre como Día Mundial de la Lengua Árabe. Era en conmemoración a esta ficha importante de la incorporación del árabe como lengua oficial dentro de las Naciones Unidas, junto al inglés, francés, chino, español y ruso. A partir del año 2012, por invitación de la Dirección General de la UNESCO, se ha promovido la celebración del Día Mundial de la Lengua Árabe cada año el día 18 de diciembre y cada año se dedica a un tema. Este año, concretamente, la UNESCO lo dedica a las Academias de Lenguas y su importancia en la difusión de la lengua árabe. También el árabe es lengua oficial de varios organismos internacionales dependientes de las Naciones Unidas, como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la misma Organización Mundial de la Salud o la Organización Internacional del Trabajo. Y, por supuesto, la Organización de la Unidad Africana, desde su creación, adoptó la árabe como una de las lenguas oficiales junto al francés y el inglés. Es, según uno de los organismos que se dedican a medir el uso de las lenguas más importantes en el mundo, etnólogo. Etnólogo, según sus estudios, el idioma árabe es el quinto idioma más hablado en el mundo. El primero, por supuesto, el chino mandarín, seguido por inglés, el hindi, el español y el árabe es el quinto. También es la cuarta lengua más utilizada en Internet, es One World Statistics, que normalmente todo el año publica el movimiento realizado por Internet a nivel mundial por idiomas. Y es el segundo idioma más usado en Facebook. Hay mucha literatura sobre esto, hay mucho debate sobre esto, porque el árabe es el segundo idioma, pero aparece en el último informe del Social Backers, que es el segundo idioma más utilizado después del portugués. Claro, estamos hablando del portugués, una lengua de Portugal y de Brasil, aparte de algunas ex-colonias en África, pero el árabe aparece como el segundo idioma más utilizado en la red de Facebook. Solo para concluir, quería hacer una mención especial a la plataforma de Speak English, que normalmente cada dos años saca una serie de recomendaciones sobre esto para los estudiantes que están todavía en el inicio de su carrera y aconsejando cuáles son los idiomas de futuro los que le pueden ayudar para tener mejores posibilidades de futuro. Subo a esta plataforma, el árabe aparece dentro de la lista de las diez lenguas globales del siglo XXI y ocupa el quinto lugar incluso por delante del ruso, del alemán, el japonés y el portugués. Es un poco una panorámica y una respuesta también al título que propuse de la árabe como lengua global. De nuevo, siento tener una intervención accidentada por problemas técnicos y muchas gracias. Gracias a ti, un placer escucharte y pues pasamos a Sumaya sin más dilación. ¿Vale? Vengamos. Hola. Pues hola, gracias a todos por hacer ese invento posible. Para mí, la lengua árabe, aparte de esa lengua de luz, es la lengua que me mantiene en contacto con mis orígenes porque soy inmigrante y entonces casi todas las cosas las cogemos con dos perspectivas. Ser de origen y ser de aquí. Entonces, por favor, que sube el PowerPoint, que voy a subirlo porque quería mostrar... ¿Ya lo tienes? Vale. Pues mi intervención va a ser sobre la caligrafía árabe, la geometría sagrada, historia, inicios y formas de expresión. Paso la diapositiva, a ver si... Para empezarme, yo como soy artista y que empecé a investigar las artes plásticas por más bien por amor al arte, no por otra cosa. Pero me choqué mucho que la bibliografía que se... que hablan del arte tenía que empezar por los orientalistas. Ya que, aunque yo he sido estudiante de Bellas Artes, la historia del arte se empieza por el Renacimiento y nos quita esa parte del mundo árabe y de los orígenes. van, poco a poco. Aquí tengo en esa diapositiva los orientalistas que han tratado el arte islámico. Aquí de abajo que han hablado más de... eran... la mayoría al principio eran ingleses y luego franceses por el hecho del colonialismo. Pienso. y tienen unas teorías en común que el mundo árabe ha elegido la caligrafía árabe como... como estética y eso por la... el islam que prohíbe las imágenes o porque los musulmanes carecían de conocimiento de perspectiva. ¿No? Pero luego vemos que son más contemporáneos como José Miguel Puerta Viché que lo que lo veo es más objetivo que de alguna manera que ha tratado la estética el pensamiento estético árabe y lo ha tratado lo más objetivamente posible. Valery González que una vez he estado en su conferencia que me quedé sorprendida de cómo presenta la caligrafía árabe porque compara el arte sagrado dice que es lo sagrado de caligrafía árabe y lo compara con la encarnación y yo pienso que no tiene nada que ver porque dice que Jesús es la encarnación y se presenta y en el mundo musulmán la encarnación es la caligrafía árabe e incluso yo creo que no tiene conocimiento muy bien del árabe se confunde con surah del Corán con surah y decía que surah es la imagen y en vez del capítulo de cada ayah así y defendía así la teoría del arte sagrado de la caligrafía desde mi punto de vista hacerme que tengo un bagaje cultural árabe pues digo eso erróneo porque no tiene ninguna cosa con la otra pues ahora por ejemplo Ahmad Mustafa que vemos que ahora lo que nos pasa que encontramos que los inmigrantes de Europa se han vuelto los nuevos orientalistas sea por búsqueda de su identidad o por ser de investigar algo y él que ha dado la clave sobre el origen de las caligrafías árabes y cómo tratarla cómo se ha tenido que tratarla científicamente con todos puntos también Silvia Naif esa también es de origen sirio bueno paso a otra diapositiva aquí yo he puesto las diapositivas como yo empecé a investigar cómo las letras árabes se han evolucionado cómo son de dónde vienen y cómo son entonces pues según que he visto que vienen de pro Navateo y aquí tengo esa tabla cómo se ha desarrollado de aquí hasta volver a lo cursivo antiguo hasta volver al cúrfico y aquí tengo un manuscrito que está en British London que tiene todas las joyas de todas las joyas del arte del islámico que es una carta que se dice que es una carta del profeta Al-Israel para el emperador Bizantino para aceptar a Mahoma como profeta porque traído eso para fijar las letras que al principio cómo era y cómo lo vemos ahora en la mezquita y esa antigua que es también que se ha encontrado es un Navateo que es antiguo del árabe que es que ha encontrado esa piedra en dibujos y eso inicios de la escritura árabe pasa a la diapositiva por favor aquí la geometría sagrada lo que hay que mencionar aquí el primero es Ibn Muqla porque se supone Ibn Muqla es la que formuló lo que es el jat el mensú o la escritura proporcionada que hasta ahora es la base de la caligrafía árabe como hay aquí como él pone escribe cada letra como tiene que tener las medidas geométricamente el alif y poniéndose el punto como la medida y el alif argilar va a hacer unas circunferencias y el va tiene que ser dentro de circunferencia a mitad y así sucesivamente a todas las letras le pone unas fórmulas básicas para hacer su desarrollo hay que mencionar Ibn Muqla es un personaje de la época que se le atribuye tres estilos de la escritura en realidad su vida ha terminado muy mal por ser funcionario de política y meterse en las conspiraciones del palacio y ha terminado mal las manuscritas que encontramos que hay hay alguna una en Túnez y en el Cairo y algunas copias del Corán que se le atribuye a su copista que es Ibn Al-Bawar que era el copista de Ibn Muqla vale paso la diapositiva esas son las las que son como aquí es un manuscrito de origen de Ibn Muqla que nos explica cómo es la forma que tiene que tener el ter o la forma que tiene que tener el alif o la forma que tiene que tener el el caf todo y va todos los alifatos lo tiene escrito y así esa se dice que es de Ibn Al-Bawar por ejemplo el alif es como lo lo menciona que tiene que ser una recta no torcida ni recostada y la letra ra tiene que corresponder un tercio de circunferencia y en un es una figura arqueada que se corresponde a la mitad de la relación también hay que como pensar que el jate chul solamente la palabra chul ya es una proporción una tercera parte uno sobre tres pero como nosotros estamos cuando decimos jate chulos pues se pasa desapercibido no apreciamos esa fórmula geométrica que tiene se pasa mucha gente los calígrafos se dicen no no tiene aprendemos eso como es pero no se aprecia que esas letras ya tiene unas formas básicas para para que se han desarrollado hasta que la vemos tan bonita y tan en todos los sitios paso la diapositiva a ver es que como así aquí que el 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 como él menciona que el el tiene que tener seis puntos que es una medida exacta y entonces pues nos vemos exactamente como en la cultura occidental renascista lo pone como proporción del ser humano y aquí también tú pero ya en la época versí ya él ponía el álif como una medida base y entonces hay una similitud entre el el la proporción del el con la proporción de la figura humana y entonces esas proporciones luego lo vamos viendo que están en todos los estilos a lo mejor aquí me dices que el cúfico tiene seis puntos y aquí la tiene tres pero luego cuando vemos en roca vamos a reversa vamos a ver aquí se mide como seis puntos y aquí es tres y medio y así se queda la proporción lo que se dice que también que en el renacimiento se han basado mucho en el conocimiento ya de canónico de Ibn Mokla para desarrollar también las letras latinas y eso pues pasa la diapositiva aquí tengo ya una imagen como se pone en perfil la persona y el álif entre ellas y aquí las proporciones áuricas de Leonardo da Finci que de alguna manera pues se hace una relación entre ellas pasame la diapositiva aquí el el punto es que el punto ese mismo ya tiene su como aparte de ser una medida de la escritura es también tiene su medida podemos mirarlo como espiritualmente tú ves ese punto de alguna me recuerda la calva y esas circunferencias pues nos recuerda también al tawaf la gira sobre el calva yo he visto esa geometría y me la reaccioné directamente con la peregrinación como el punto porque hasta el cuadrado del calva pues tiene una forma como de un punto si lo miras por arriba paso la diapositiva aquí pues quería mostrar en esa diapositiva las formas exactas que podía coger la Ednon Nukra como él empezó a ser antes de escritura como un boceto porque antes de hacer un trabajo estético tienes que hacer un trabajo de proporcionar bocetos y ese es un trabajo que muestra cómo el web está matemáticamente geométrica cómo está dibujado y luego para embellecer la letra y ponerla pues le añade unas formas pero siempre que no sale de ese patrón del principio y luego vemos que luego se juega mentalmente ya se coge las letras mentalmente pero luego ha tenido los artistas libertad de añadirle unos juegos visuales unas ciertas ornamentaciones pero la base es la misma que todo parte de la misma unidad y parte de una forma geométrica una pasame la diapositiva que también aquí el por ejemplo aquí en un manuscrito por ejemplo que el deberá hacerse de modo que casi sus extremos unen con una recta que se obtenga un triángulo entonces el gnomo clas siempre basaba que todas las letras tienen su forma y no hay que sucesivamente vemos aquí el harfo sin el harfo al y como vemos que también el no sale de su encaje aunque sea que lo dibujas de otra manera pero tiene que tener siempre la proporción más alta más pequeña más así pero siempre parte de la misma y el alif que se supone es porque se empieza a dibujar el alif si vemos fijamos en los calígrafos empiezan por el punto y se baja a hacer un alif y entonces luego se hace una línea y esa línea se trajo otra línea y ya se hace un cuadrado entonces esa es la medida exacta es del alif pasa a la diapositiva es lo mismo para harful j como hacerlo en semicircunferencia harful bar y el caff hay que como dice que si unes un punto al otro punto hace una semicircunferencia así tiene que ser el encaje del caff vamos otra diapositiva aquí ya quería también tratar cómo mirar los artistas la caligrafía ahora porque cómo es cómo lo ven y cómo la intentan reflejar esa identidad suya y entonces vemos que está ya no tiene ningún patrón ni quieren decir nada pero de alguna manera quieren decir algo y ya se ha vuelto la contemporaneidad del arte árabe más que árabe musulmán la letra la letra la que une del Magreb hasta Takahistán hasta frontera con China muchos artistas utilizan esa caligrafía ese artista es egipcio Ahmad Mustafa y a ver pásame eso también pasa pasa eso es artista persa que vemos que los artistas son muy presentes en el mundo contemporáneo en arte contemporáneo y la verdad como presenta la caligrafía y vemos que también aquí ha intentado el artista relacionar el cosmos con la letra la destrucción es como la destrucción como el declive que vivimos ahora del mundo árabe o Obama y el mundo árabe y entonces pues no deja de ser que es un una otra manera de expresar pasa he recopilado esa persa esa Shereen Nassar que es una activista y vemos como no es el árabe pero yo aquí lo que trato es las letras entonces igual una persona que no entiende el árabe va a decir que ese es el árabe y entonces yo pienso que el árabe unió la caligrafía árabe unió al mundo musulmán más que el idioma no sé qué es porque porque la porque si vemos en países Turkmenistán Takahistán ya que eso no habla en el árabe pero su caligrafía es el árabe pero en urdo entonces esa Shereen Nassar pues nos presenta su manera hasta esquina o pie como si fuera una aya o algo y lo ponen en el idioma urdo pero en las letras árabes y hace un juego visual que queda total contemporáneo este tipo paso eso ya para terminar he sacado tengo que sacar un artista también marroquí que está en el Tanger como trata la caligrafía árabe y el mundo actual como vemos pone la caligrafía como una parte de la frontera o la calavera y la caligrafía o el jazeera que la pone en la cadena cables para poner la conexión o uakir como ya es como se corta como está y ya está pues ahora ¿me oís? Sí, sí Vale, vale pues nada te agradecía Sumaya y te decía que a mí especialmente me ha resultado muy sugerente porque estoy en el tema ¿no? Soy del ramo bueno creo que después de las tres intervenciones procede que si alguno de los presentes alguna de las personas que están escuchando las conferencias quiere hacer a los ponentes alguna pregunta pues este es el momento Dice la literatura árabe escritores canciones poesía está presente en Francia Inglaterra Estados Unidos pero aquí en España esa presencia es escasa teniendo en cuenta que es un país que es un país que fluye en todo lo que concierne al árabe literatura poesía canciones costumbres tradiciones pero en la vida cotidiana española es casi inexistente entonces mi pregunta es la siguiente ¿cuál es vuestra opinión del porqué es eso? ¿del porqué eso? No sé no sé si quiere Carmen contestar contesto yo ¿puedes decir algo? yo también a lo mejor no yo creo yo creo que de todas maneras eso tiene que ver con la historia de la migración árabe en cada en cada país en cada continente cuando hablamos de Francia aunque a mí no me gusta hablar de generaciones pero Francia vaya por la cuarta generación quizá la quinta generación los Estados Unidos desde finales del siglo XIX desde Rabit al Calamío desde Jabran Halil Jabran hasta bueno la lista es larga mientras España la migración de origen árabe es reciente es uno bueno España está insisto que el tema de las generaciones recurremos a él cuando es necesario como en este caso España va por la tercera generación quizá Cataluña por la segunda generación quería decir quizá Cataluña por la tercera generación por aquello de que desde el 73 desde la crisis del petróleo el cierre de las fronteras de los países sobre todo de la Europa desarrollada en aquel entonces Francia principalmente Alemania Bélgica y Holanda los que se quedaron bloqueados en Barcelona esperando poder acceder algún día a estos países pues bueno al final se ha convertido de migración de tránsito a migración permanente por eso en Cataluña pues casi ya se está hablando de la tercera generación esto es un factor el otro factor también el perfil de la migración de origen árabe a España estamos hablando de una migración que viene por motivos económicos principalmente del norte de África en su mayoría de Marruecos si hablamos de un millón doscientas mil personas pues casi un millón cincuenta mil son marroquíes entre los setecientos sesenta residentes y los doscientos casi cuarenta mil nacionalizados en los últimos veinte años pero claro es una migración económica en la mayoría de los casos bueno tienen los estudios de escuela primaria terminados o no lo tienen porque es de zonas rurales etcétera etcétera es cierto que está apareciendo en los últimos años primero hay un fenómeno de una literatura de expresión española y cuando digo de expresión española en las lenguas oficiales de España principalmente en español en catalán cuando hablo de catalonia hablo de en español Mustafa al-Murabit entre otros pero también aparte de esta literatura de expresión española principalmente escrita por marroquíes por supuesto sin olvidar a nuestra compañera argelina que ahora no me viene su nombre que ya va Suad Suad Hajali efectivamente que ha publicado además con Cantarabia aparte de estos hay un grupo hay un grupo que está publicando en árabe concretamente compañeros y amigos hierarquíes como Mohser Ramli o como Abdelhadi Saadoun que son obras traducidas al español se han escrito en árabe además aquí en España es decir no es producción literaria que se ha hecho en Irak sino se ha hecho aquí en España Mohser Ramli por ejemplo sobre los jardines del presidente pues ha tenido un éxito enorme antes de ser traducida al español se ha traducido al inglés y ha sido la primera más vendida en Inglaterra en los Estados Unidos y Abdelhadi y ha sido en su diario de Yomiyat Calverate el diario de Perro Iraki también han tenido una buena aceptación por lo menos en España por parte de los lectores españoles esto es lo que pienso quizá Carmen tiene más cosas que añadir Pues yo la pregunta la entiendo en dos planos no sé si quiere preguntar si hay libros en árabe que se puedan leer en España entonces en realidad la contestación es que las librerías en realidad no presentan fondos en árabe en general las librerías españolas están poco abiertas a otros idiomas me consta que algunos países son muy activos por ejemplo Francia y a veces va a librerías determinadas y les ofrece ciertos incentivos para que tengan un rincón en francés pero las librerías españolas suelen tener en general solamente fondos en la lengua propia del lugar eso por una parte y como decías la producción en árabe que se desarrolla en España todavía es muy muy escasa entendida desde otro punto de vista la pregunta la literatura árabe traducida ya sea pasada a las lenguas de España existe es suficiente es bastante o es poca pues existen hay muchos libros traducidos hay muchos libros pero en general no circulan por las grandes cadenas de distribución con excepciones entonces una propuesta para vosotros a ti para todos nosotros sería pues quizá ir haciendo una lista de los libros y darles un sentido explicativo como otras veces se ha hecho de manera que en todas las escuelas o en todas las librerías populares o de las distintas ciudades hubiera siempre un rincón una sección que fuera de literatura árabe ya fuera en lengua árabe o ya fuera traducida la idea es buena extenderse mucho en toda esta cuestión de la circulación los poderes de las editoriales etcétera ahora nos llevaría mucho tiempo por eso estoy intentando proponer medidas concretas yo por ejemplo pues como profesora ¿qué medida concreta tomé en el año hace en el año 85 pues empezar a editar pues sí unos 100 títulos ¿con qué medios? pues con mis manos como se suele decir ¿no? pero bueno ha sido una experiencia muy ha sido una experiencia muy buena si todo el mundo hiciera lo mismo y leyera esto es lo que quería decir ahora entró con algo que dijo Hamid Bahidi que la lengua árabe es una lengua del futuro pues ahí siguiendo lo que dicen los propios expertos árabes la lengua árabe se encuentra en una situación muy complicada tendría ese potencial pero ese potencial depende de que se cuide de él y de que otros no intenten tomar su terreno entonces está bastante claro que ciertas lenguas como el inglés internacionalmente no solo son fuertes y poderosas sino que se mueven y van entrando y calando en terrenos que correspondería defender y promover a las propias sociedades árabes entonces es una situación no tan no tan bollante potencialmente podría ser desde el punto de vista realista de la política cultural o de la situación de las sociedades árabes y termino esta primera intervención sobre literatura y luego está la capacidad económica de comprarse un libro normalmente ¿quién puede comprarse un libro que cueste 20 euros? y luego otro de 20 euros y así sucesivamente en unas épocas de crisis entonces o se o se encuentran en las bibliotecas y es fácil el acceso o se crean formas de producción que sean muy baratas y accesibles o es difícil pues que pueda competir la literatura traductores hay muchos cada vez mejores en España y ahí sí hay el potencial bueno me paro aquí para esto para esa pregunta voy a añadir si puedo voy a una cosa para como tú dijiste para hacernos realistas de la lengua yo cuando empecé mi para recuperar la bibliografía del arte contemporáneo del mundo árabe básicamente me encontré en francés en inglés y español pero en el árabe he tenido que irme a una asociación de Fikretesquil en Rabat me han dado dos libros pequeñitos y me han dicho que no hay no hay fondos para eso pero mientras veo versión francesa veo que la lengua francesa tiene un terreno en el Magreb sobre todo en Marruecos en el ámbito artístico y cultural y lo cultural es lo que refleja la sociedad y el nivel cultural pues no veo de árabe nada incluso si hace mucho identidad árabe ni siquiera te presentan como como perfil idóneo presentan más el perfil francófono en el mundo cultural del Magreb eso es eso es una cosa que lo he vivido pues para que la gente vea la realidad de las cosas y sin embargo ves que hay muchas por ejemplo presupuestos para revistas como Deptik y eso pero en lengua árabe poco incluso hasta dentro del sistema de educación yo quería apuntar una cosita antes de pasar a la siguiente pregunta es algo que queréis comentar algo más sobre el tema y es que estáis hablando de la oferta yo me preocuparía también la demanda es decir creo que a lo mejor lo que tendríamos que recuperar de alguna manera es el orgullo nacional o como se le quiera llamar por nuestra cultura y el árabe forma parte de esa cultura hablabais no sé si hablaba por aquí de que muchos siglos de hablar en árabe en este país muchos siglos de cultura árabe que parece que a lo mejor habría que recuperar ese orgullo y eso generaría también una demanda que facilitaría la oferta una cuestión sobre arte árabe bueno si hay más preguntas de la gente en el chat me paro sobre arte árabe se ha mencionado el profesor Puerta Vilche de la Universidad de Granada bueno es muy recomendable un libro suyo que está en español que se llama La historia del cálamo y entonces es muy extenso y trata de toda la caligrafía árabe de la historia de la caligrafía árabe y de Ibn Mokla que es árabe y persa también es decir que era realmente ahí es una persona de otra cultura persa la que ha desarrollado ese trabajo de reflexión hace mil años sobre el árabe también respecto al arte sobre todo para las personas que nos estén viendo y que no se crean se puedan quedar con los temas que nosotros hemos tratado que claro que hay un arte árabe contemporáneo que no se basa en la caligrafía desde el cómic que están ahora tratando mucho hasta los intentos de figura figurativa o la digamos la escultura la arquitectura etcétera yo por mi parte aunque sé que es minoritario pero he dedicado bastante tiempo a estudiar los manuscritos ilustrados en árabe en árabe y en persa en la edad media entonces ahora cada vez se van conociendo mejor son manuscritos con figuras con animales por ejemplo con fábulas es decir que no carece el arte medieval de figuración tampoco solo quería decir esto para el público porque son tan impensantes y tan buenas las imágenes que se nos han puesto como por otra parte el cine es un arte figurativo o figurativa y desde que ha entrado en el mundo del Islam el arte y la televisión que es un mundo de imagen verdaderamente está arrollando esto hay que considerarlo respecto a los criterios de aceptación o no o de combinación de esas maravillas que nos han mostrado de caligrafía tanto medieval como actual que son capaces de compaginar con todas las formas de expresión figurativa Bueno tengo que nombrar a Rafael Pérez Gómez o sea dentro de los analistas del arte islámico a Rafael Pérez Gómez Bueno pasamos a la siguiente pregunta si os parece dice si alguno de vosotros nos puede hablar de la primera exposición sobre las lenguas en concreto el árabe a nivel mundial en el mercado akkad Yo creo que debe referirse a Arabia Saudí a Okkad a la feria del libro o algo así quizá No lo sé Quizá se refiere al mercado No a lo mejor yo creo que a lo mejor se refiere a lo que es sopa Okkad o el mercado el mercado de Okkad de la época preislámica Pero dice de la exposición sobre las lenguas No aquí no veo no me sale la pregunta aquí Dice en el chat si alguno de vosotros nos puede hablar de la primera exposición sobre las lenguas en concreto el árabe a nivel mundial en el mercado dice akkad que quiere decir okkad Yo también tengo una pregunta ¿Por qué el colonialismo español en Sudamérica ha podido implantar la lengua española en pocos siglos y los árabes se quedaron ocho siglos sin poder implantar el árabe como lengua hablada y escrita? La primera parte es lo del mercado de Okkad y luego hablar al otro Parecen dos cosas distintas ¿No? Sí A mí no me salen las preguntas pero de todas maneras una exposición sobre el sobre el Okkad sobre la caligrafía yo no tengo conocimiento ahora bien Lengua dice Lengua Lengua a lo mejor a lo mejor entiendo yo se refiere a este soco literario es cuando las tribus árabes cuando en la época preislámica se acordó aquello de la Ashor Al-Hurro Mudijar aquellos cuatro meses sin guerra sin saque en las rutas comerciales y donde cada tribu venía con su poeta para competir con la otra con la otra tribu y luego el poema que ganaba el festival era el poema que merecía ser escrito con agua de oro y colgado en la actual cava que era ya un templo que existía en aquella época yo he dicho que a lo mejor se refiere al mercado a soco pero la redacción exposición sobre las lenguas a nivel mundial como hace poco en Arabia Saudí la feria del libro que se llamó igualmente soco pues no se entendía bien la pregunta bueno aquí como no la veo por eso no la entendí de alguna manera los diez poemas que mencioné antes o siete poemas dependiendo si es la versión de los años son los poemas que han ganado concretamente el festival de Aoka bueno festival el soco literario de Aoka sí para los que nos oigan estamos hablando de hace 1400 años correcto cuando las tribus se supone que venía cada una con su forma de hablar particular pero se reunían en un solo lugar y procuraban utilizar una lengua común un árabe común para todos ellos y bueno es un antecedente glorioso e interesante y la otra pregunta es cómo es que el español sigue en América y se implantó en América y cómo es que en cambio en España el árabe que sí sí estuvo y sí fue lengua de la península ibérica hay que contestarle al que pregunta la pregunta es cómo es que después de haber sido lengua de cultura en la península ibérica ha desaparecido desapareció hasta ahora que ya vuelve cómo es que desapareció y la pregunta la respuesta es bastante sencilla por desgracia demasiado dura y demasiado clara y es que fue prohibida es decir que la entrada en los tiempos modernos renacentistas en España en la península ibérica se hace con el criterio de una lengua única un estado central una sola religión cristiana católica y por tanto todo lo que no se adapta a ese modelo se considera que no responde al modelo de sociedad se tiene que convertir se tiene que adaptar se va prohibiendo y al final se excluye e incluso se expulsa a las personas que quieren conservar su religión parte de esa cultura o de esa lengua entonces es un es un problema de historia nacional es un problema de modelo de estado central y unificador y eso es lo que en España se produjo en América se dio el mismo modelo claro es decir como ese fue el modelo que se aplicó en España perdón en los países americanos pues la lengua se impuso y mientras hubo un poder político hispano que lo mantenía pues así siguió y luego ya los países resumo los países los hablantes sudamericanos consideraron que esa lengua ya les pertenecía a ellos no tenía que depender de España y hasta ahora pues digamos consideran que son frutos también de su cultura como decía Octavio Paz pues son frutos que nacieron iguales pero luego ya tomaron otro color y otro sabor americanos y ahora mismo nos dan lecciones en literatura que provienen de allá bueno de todas formas creo que sin más referencia que el comienzo que es la quema de libros del cardenal Cisneros pues igual sin mayores alusiones lo explica todo ¿no? explica esa reacción desde el principio ¿no? correcto bien la siguiente pregunta pues dice quiero preguntar sobre el estado evolutivo de la lengua árabe clásica del árabe clásico si hay algunos estudios o reales academias de países árabes o academias que estudian incorporaciones nuevas o la lengua árabe está estática y se conforma con lo que hay puesto que se sepa que es la lengua que tiene más palabras bueno es una declaración ¿no? no sé si se ha entendido la pregunta la repito sí 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 está clara sí está clara yo creo que hombre que el árabe ha ido adaptándose tenemos uno de los centros que mayor esfuerzo ha hecho incluso ha intentado buscar palabras en el mismo árabe Marques Tarif Berribat que es un centro de arrabiación de Rabat a él se deben palabras por ejemplo de en vez de computar para decir ordenador en árabe pues bueno se ha inventado el hasub el hatif en vez de un teléfono portable se ha inventado o sea busca una equivalencia el hatif zaki a los smartphones quiere decir los teléfonos inteligentes etcétera aparte de estos maraquis en Marruecos en Siria Marques Luatani el Tarif Wattar Zama el Nasr en Siria el centro nacional de arabización de traducción y publicaciones también están marcas el árabe el Tarif en el Cairo donde se supone deben participar todos los países árabes un poco bueno ligado en sus inicios a la liga de los estados árabes cuando la liga de los estados árabes nació como las naciones unidas de los países árabes aunque el resultado ya lo conocemos y ni merece dedicarle un minuto pero de esta manera esto existe efectivamente la lengua árabe va apareció con el confinamiento Zoom Google Meet el Teams y otros pues ya está el árabe ha inventado una terminología al musatahat o al musafahat o tatbikat aplicaciones etcétera es decir el árabe ha ido adaptándose y a partir de las 12.302.000 palabras existentes en el árabe primero y esto sin las derivaciones de los verbos están están los cientos de miles de palabras que se han ido introduciendo en árabe como préstamos o adaptación de préstamos del persa por ejemplo o del mismo Amazé o las adaptadas al mundo desde la revolución industrial y desde la revolución tecnológica y de eso tenemos muchísimo bueno ayer por ejemplo desde Abu Dhabi que es un lugar peculiar porque tiene una gran fuerza económica y una situación política bastante peculiar también pero tiene por ejemplo solamente el 25% de población árabo hablante y solo la cuarta parte por tanto están ahí trabajando sobre la cuestión de la lengua y qué hacer con ella pues ayer se celebró una especie de reunión Zoom sobre las academias de la lengua ahí lo que querría decir para esta pregunta tan interesante es que por ejemplo el encargado actualmente de la presidencia de la academia de la lengua árabe del Cairo es un gran hispanista una persona que sabe español fantásticamente y un crítico literario que es el profesor Salah Fadl entonces ayer intervinieron varios de ellos y sí hay dos problemas ese exceso de vocabulario cómo manejar ese exceso de vocabulario a la hora de crear unos canales pedagógicos una enseñanza con toda esa materia no se puede trabajar en la vida práctica hay que enseñar seleccionar y sobre todo ponerse de acuerdo entre los distintos países y academias para que los términos o las decisiones sean comunes entonces de esto trataron si tenéis luego posibilidad o interés normalmente se podría acceder al Zoom se pide permiso y a través por ejemplo de este señor de este profesor pues los interesados pueden vincularse y seguir los debates ellos por ejemplo sí como tú decías Hamad siguen trabajando en la cuestión de general vocabulario técnico adecuado pero él decía con mucha razón que es que también la técnica tiene que surgir del propio mundo árabe no se trata solo de que adapten y traduzcan sino de que su economía y su situación sea puntera o por lo menos esté en primeras filas y creo que lo tiene bastante claro pero sí se está haciendo ayer y en Madrid hubo también otra conferencia Zoom sobre temas muy parecidos por lo que preguntabais de academias Muy bien parece que no hay más preguntas salvo una que ha hecho Carmen en árabe aquí y que como yo no lo entiendo Sí preguntaba si era el mercado dos cosas para no cansaros más muchas gracias también por la paciencia como dicen árabe que la paciencia es hermosa pero bueno sobre el nombre de Madrid unos dicen que es árabe otros dicen que no lo es bueno es un nombre que en origen fue latino es decir que Madrid sí la localidad de Madrid claro que tuvo una huella latina como no va a tener prácticamente todo el territorio y se refiere a la matriz de aguas o al arroyo Masra Masra pero matriz 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 de aguas según lo estudiaba o proponía por lo menos proponía Oliver Asin y luego en árabe esa expresión se adapta y se transforma en Madrid como dicen las corrientes subterráneas y tal y entonces lo que es muy característico de Madrid es que un emir cordobés es lo que era una localidad la nombra ciudad la nombra villa es decir le da una categoría que antes no tenía era pues una población o un lugar unas casas entonces en ese sentido es más es la única decía el profesor Martínez Montavez es la única capital europea que lleva nombre árabe en ese sentido o está arabizada en su nombre quería decir ese pequeño recuerdo Burgos pues es nada es ciudad como si fuera alemán ¿no? Burg que significa algo así como ciudades de todas formas esa evolución se ha producido en muchas ciudades españolas ¿no? que recibieron el nombre romano luego recibieron el nombre árabe y al final se ha quedado una cosa intermedia ¿no? sí es bonito eso sí es muy bonito Zaragoza sin ir más lejos ¿no? sí Caixar Augusta es increíble ¿no? Saracusta pues en fin bueno oye agradeceros a todos y a todas por esta participación dime hay una pregunta más ¿ah sí? sí perdón pone ¿por qué el colonialismo español en Sudamérica ha podido ya hemos ya hemos respondido a esto sí hemos respondido a todas ¿verdad? sí bueno yo de todas formas a esa pregunta yo he preguntado pero no se salió lo pregunto cuando me voy a Marruecos ¿por qué veo que los padres ya el mundo no aprecian la lengua árabe ya que veo todos los padres quieren meter a sus hijos al sistema francesa entonces es una no sé si es falta de conciencia o no lo entiendo o menosprecio de nuestra cultura ¿qué es? ¿qué está pasando? ¿por qué Txarif Farnasa eligen cualquier sistema educativo la que tiene un poder un poco de poder adquisitivo nadie quiere el tema árabe entonces ahí me genera a mí muchas preguntas el porqué sí pero la responsabilidad no es de los padres de todas maneras el tema de la arabización en el mundo árabe la iniciaron principalmente lo que eran movimientos nacionalistas la harakat loapanía o movimientos que lucharon por la independencia durante la colonización sea franco-espanola en el norte en el caso de Marruecos la inglesa en el resto de los otros países pero de esta manera algunos de estos movimientos de tendencia religiosa sobre todo con una interpretación al islam un poco politizada para ellos el tema de arabizar lo que es la enseñanza es optar por la lengua de una religión que ellos la ven como la ven tampoco quiero entrar en detalles y arabizar porque es la lengua del Corán es la lengua del islam etc. bien esto ha sido uno de los motivos que han creado un caos en los sistemas educativos de la mayoría de los países árabes añadir a todo esto las políticas seguidas por los distintos gobiernos en estos países el tema de desprestigiar la enseñanza optar por otra cosa menos una enseñanza de calidad de la manera es conocido en Marruecos cuando bueno Hassan II en su momento comentó su famosa frase que él se arrepiente de haber abierto universidades porque él lo quería técnicos y no intelectuales reivindicativos etc. lo mismo se ha arrepentido en otros países árabes a partir de aquel entonces la enseñanza ha sido castigada con muchas reformas y Nebel ha ido bajando prueba de ello que tenemos personas que llegan a la universidad porque siguen cometiendo errores en el árabe escrito bien los mismos que han luchado por la arrabización del sistema educativo en estos países son los primeros que llevan sus hijos a las misiones extranjeras a las misiones francesas o a las misiones inglesas tenéis el mismo partido de justicia y desarrollo en Marruecos que son partidos de tendencia islamista que además es un poco una copia de Erdogan o del PJD de Turquía son los mismos que han defendido la arrabización y siguen defendiéndola pero son los mismos que tienen sus hijos matriculados en los leseos franceses y cuando sus hijos sacan su baccalaurea o su vasillerato los mandan a Francia y a Canadá y además muchos de ellos tienen una segunda nacionalidad en Canadá con la apertura de una cuenta el ingreso de una cantidad para garantizar la enseñanza para sus hijos es decir el problema lo que quiero decir con todo eso el problema no lo tienen los padres los padres lo que quieren es lo mejor para sus hijos cuando ven que en el barrio hay días licenciados en lengua y literatura árabe en paro o están vendiendo lo que sea periódicos o lo que sea no quieren ver a sus hijos como los días licenciados del barrio porque un licenciado en lengua y literatura árabe eso no garantiza el futuro ¿qué quieren? pues quieren que sus hijos tengan un futuro como los del barrio de al lado que han estudiado en el liceo francés y que han ido a Francia o a Montreal a terminar los estudios superiores entonces eso un poco tiene que ver con las políticas educativas seguidas en estos países el desprestigio a la enseñanza desde primaria hasta la universidad casi el cero del producto interior bruto dedicado a la investigación científica mientras se invierte en otras cosas como defensa y armamento y historias del estilo es mi opinión si me permitís al principio de este encuentro yo os decía os agradezco que lo hayáis convocado y yo pediría precisamente a las personas que son españoles o residentes de origen marroquí primero por supuesto que hablen con claridad porque claro marroquícos tiene una complejidad lingüística está el árabe y está el amazic y ya eso es un problema interno de organización lingüística dentro del país pero quiero decir que lo que les pediría es que tuvieran en cuenta la capacidad enorme que tienen ellos en tanto que bilingües o receptores de dos culturas de a todos nosotros hacernos asomar al mundo árabe en su en su totalidad no solamente la ventana marroquín ni magribí si no lo hacen ellos nos vamos a quedar muy encerrados ellos si lo pueden hacer si se animan con todos juntos asomarnos a un poco más allá y ese más allá además luego llega a territorios del oriente o a territorios americanos es decir que son sois de vuestra actividad depende en gran medida o de nuestra colaboración de todos el que con todas las circunstancias económicas y políticas complejas que vivimos también España tiene ahora mismo una falta de política de aprecio a su propia lengua mayoritaria no vamos a entendernos en ello pero podríamos apreciarla más disfrutarla más y cantarla más no estamos tan lejos de lo que estáis vosotros tratando bueno pues nada muchas gracias bueno muchas gracias a todos habéis abierto ahora quedaría mucho de sí pero bueno creo que ya llevamos dos horas creo que es el momento de cerrar agradeceros a todos a los que habéis estado escuchando pero sobre todo a vosotros dos y a Mohamed por el trabajo de estar presentes aquí y nada yo por mi parte solamente comentar que tenemos más que hay algunas cosas que tendremos para mañana y pasado en primer lugar sabemos que tenemos los talleres escolares de caligrafía árabe que duran hasta el 28 de diciembre tenemos también la exposición que no te coman el tarro que dura también hasta el mismo día 28 de diciembre y después pues para mañana concretamente para mañana pues hay una mesa redonda a partir de las 11 y media en las que participarán Beatriz La Casa hablando de estrategias del logroño intercultural Azucena Simón del programa de igualdad de trato y no discriminación Carmen Muñumer de interpretación transversal de la estrategia Stop Rumores en la intervención social y María Torrens sobre islamofobia la islamofobia es un problema de todos una mesa redonda que bueno que va a moderar Sergio Andrés y que creo que va a ser muy interesante así que nada os esperamos a todas y a todos mañana y bueno pues salud muchas gracias Carlos estas fechas nos sean propicios propicias a todos muchas gracias muchas gracias Carlos gracias Asalama Carmen Adiós Asalama Ilalika 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 Adiós